Cosas que yo haría si saliera con un Libra Libras encantadores Y lo peor es que ellos se conforman con cualquier cosa Pero a la vez que no lo critican dentro de la cita internamente Por fuera se muestran confiados, pero por dentro Chica, ellos ya te criticaron seis veces Más que ni tú incluso Lo primero que yo haría es planificar una cita romántica de cualquier tipo Llevarlos a lugares hermosos Que se escuchen música de fondo Tal vez tener un picnic Algo así como bien romántico Bien elegante, otra cosa Si tú estás saliendo con alguien de Libra Ve siempre bien vestido Ellos es lo primero que se fijan En tu outfit mi amor Bien, cosas intelectuales Espero que tengan que ver con el arte Como ir a museos o galería Les encanta Otra cosa, y esto es muy de Libra En la cita trataría de mantener al máximo un ambiente pacífico La gente de Libra O en posiciones muy fuertes de Libra El conflicto es algo como que los pone tan nerviosos O sea, los llevaría a un lugar calmado Tranquilo Otra cosa que haría en una cita con un Libra Es hablar de intereses artísticos Música, teatro, cosas así Les encanta Por último, no menos importante Si ya tú llevas tiempo saliendo con un Libra Con una Libra Algo que a ellos les gusta mucho Y es que le digan todo el tiempo Te amo, eres hermosa, preciosa, perfecta Me encanta Y también a los hombres Libra Aunque no parezcan, ¿sabes? O sea, a ellos sí les tienes que decir con palabras Lo mucho que te gustan Bueno, ¿qué tal? A mí me encanta el resultado del brillito Al final Cuéntame si eres Libra Si esto funciona o no funciona contigo Y la gente Coméntenme acá ¿Qué tal salir con un Libra? ¿Esto les ha funcionado? No 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 No